Hola gente, estamos en un nuevo video, es una reacción a un tema de Brock con Khan Bueno gente, llevo esperando este tema mucho tiempo, de verdad Cuando me enteré que Khan iba a estar saliendo en el disco de Brock Dije, no, tengo que reaccionar a esto, seguro Igual, estoy reaccionando a todo el disco, así que cada jueves hay video de reacción nueva Se llama Barco de Papel y vamos en 3, 2, 1 Si dejó todo por un men Quizás cuando llegue tú ya habrás vuelto, que hago borracho en un andén No quiero un tren, te quiero a medio metro, navego en barcos de papel Pero ninguno me lleva a buen puerto, te dije todo saldrá bien Lo que no te dije es que no era cierto, si dejó todo por un men Quizás cuando llegue tú ya habrás vuelto, que hago borracho en un andén No quiero un tren, te quiero a medio metro, navego en barcos de papel Pero ninguno me lleva a buen puerto, tú sabes lo que no te dije es que no era cierto Tan versátil que apenas me reconozco, mi verdad es un taladro al lado de un cuadro del bosco Si me callo es para no sentirme un monstruo, si te echara todo en cara te haría falta más de un rostro No te preocupes si en mis ojos notas sangre, mate al abecedario, estoy llorando un plan B Veo a esos niños haciendo freeze en el parque y les digo soy vosotros, pero pensando en grande Descumprimos sentimientos, llámame Winzip, pero cambia el punto RAR por un punto RIP 99 problemas igual que JC y llego a los 100 en el momento en que me cuento a mí Si quieres tirarme BIF te dejo dos opciones, o escribir así, o dedicarte a las video reacciones Desde cuando los MCs comentan sus renglones, Mohamed Ali hablaba en el ritmo las repeticiones Sé que la vida es un toque, la muerte es un golpe, el amor un dolpe y el hate el deporte más tonto Tengo más choques que enfoques, más fuegos que bosques, más cortes que córtex, más porques que pókers Lo afronto, no la chupo por colabos, yo soy la colabo Jesucristo me ha juzgado por dar en el clavo, sin tener que hablar de droga los tengo enganchados Vine para atar mi soga, pero até mis cabos Tan solo conozco matasanos, desde que son mis heridas las que matan cirujanos Y si piensas que soy blando por los versos que derramo, mira ahí fuera y luego dime si no hace falta un te amo Me siento raro como un Omni en la acera, en mi próxima hoguera seré un coxis de cera Ya tengo claro que la desdicha me espera, si elegí tocar el alma en vez de secar una dea Por un ven, quizás cuando llegue tú ya habrás vuelto Que hago borracho en un andén, no quiero un tren, te quiero medio metro Navego en barcos de papel, pero ninguno me lleva a un puerto Te dije todo saldrá bien, lo que no te dije es que no era cierto Aquí los poetas callan sueños y hacen letras, mi corazón un teatro y el público lo interpreta Marcha atrás al mundo dando tumbos en glorietas, el día que Dios me crió no puso amor en la receta Entre flores, mustias secas, jardines podridos, lo mejor que hicimos ser como desconocidos Navego un volante bergantín sin ser marino, porque en barcos de papel todo escritor es bienvenido Resto, fuera de mi olín, pero me resto, na' que perder si yo no me apuesto Visto un traje negro por saber que lo que espero no es bonito, el fin justifica los medios, pero esto es infinito Y ahora, bebo brugal como un pirata atormentado, por andar en mar helado, de cantar enamorado Si los océanos se mueren por las lágrimas que trago, cada desamor que tuve pude darle nombre a un lago Tirado en la arena y en mi diestra una botella, lanzándolo en S.O.S. en esas olas se la llevan Ahora podrán encontrarme seco esperando que muera, pero ya harán más de lo que pude yo en mi vida entera Mira a esos niños, ya sé que en Dios es drogándose, perderán la fe viendo a sus madres lamentándose Que aquí todos mueren jóvenes enamorados de dólares, sin prestar atención alrededor Sé que mi labor es hacer mi música, volcarme en mis historias Que ahí fuera las personas solo cuentan sus victorias La vida es opcional, pero la muerte obligatoria, cumplir la meta no enseña lo que hace la trayectoria Poeta en rigor mortis, no de rankings, escribo lo que devolví No sé cómo tragar en mis ganas de sacar todo este drama sobre otro lápiz Por miedo de llorar y deshacer papel Si no te vas por un ven, quizás cuando llegue tú ya habrás vuelto Que hago borracho en un andén No quiero un tren, te quiero medio metro Navego en barcos de papel Pero ninguno me lleva a un puerto Te dije, todo saldrá bien Y es hora de cumplir lo que prometo Bueno gente, creo que salió un muy 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 buen tema De verdad De parte de ambos Me gustó mucho la entrada que hizo Khan No sé, tipo como que Tiene un estilo diferente a Brock Y tipo, pero le quedó perfecto el tema combinado los dos Es decir que fueron muy buenos en la lírica Khan me gustó un poco más por su flow que tiene que ya es natural De verdad, me gustó muchísimo la lírica también de los dos Creo que me llegó un poco más Khan Pero como que Brock tiene esas metáforas muy desarrolladas Y muy buenas a la hora de escribir Es decir que muy pocas veces son comparables Y bueno gente Decir que fue muy bueno el tema Yo también escribo No escribo tan como él Claro que no, tampoco soy Loco, enfermo Tremenda lírica tiene gente Y bueno gente Si quieren saber lo que escribo Pásenselo a mi tema en la descripción Y apóyeme con un like Y recuerden gente Si están aquí Es porque el rap nos unió Yeah Yeah